¿Quieres hacer de tu vida el cielo en la tierra? ¿Quieres atraer el cielo a la tierra? ¿Cómo hacerlo delante de un mundo que cada vez más se aleja de Dios? Parecería que el mal ha vencido. ¿Cómo hacer que el cielo venga a nosotros? Monseñor Juan nos lo explica. ¡Suscríbete y comparte! Vamos ahora dejar el Evangelio de lado. Y vamos a ver la historia. Oliendo para la historia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una verdadera maravilla. Porque cuando Nosso Señor aparece, la humanidad estaba en el apogeo, o si quisiera, en el vórtice de una imundicia, perdición, inmoralidad, etc. Y él viene justamente girando este vórtice para que se transforme en vórtice. Este vórtice para que se transforme en vórtice. Y, de hecho, en una época en que los hombres, ávidos por riqueza, ávidos por lujo, ávidos por depravación, ávidos por gozo de vida, estaba en una decadencia moral, que todo estaba gasto, todas las instituciones gastas. Y ahí, del preciosísimo sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que nasce la Iglesia Católica. Nasce la Iglesia Católica y ella va siendo banhada por el sangre de los mártires y después apanhada por las perseguiciones de los bárbaros. Ella va se recolhendo, se recolhendo, se refugiando, en estas o en aquellas fortificaciones. Y ahí surgem los castellos de la Iglesia, las ciudades fortificadas de la Iglesia. Y dentro de los castellos, dentro de las fortalezas, dentro de las ciudades fortalezas, nos tenemos una vida que va se requintando en buenas maneras, en buenos costumes. ¿Por qué? Porque a influencia da Iglesia se faz más concentrada, porque si continuase a historia a vivir los tiempos del Império Romano, sería difícil a Iglesia transformar aquella sociedad toda por dentro. Y con la perseguición de los bárbaros, da-se una concentración aquí, lá y acolá, por donde el preciosísimo sangre de nuestro Señor Jesucristo puede penetrar más en las almas. Penetrando en las almas como penetrou, todos comenzamos a amar a perfección. Amando a perfección, ellos quieren a perfección, no solo en el ato litúrgico que ellos assisten, dentro de la catedral que ellos mismos construyeron con las propias manos, aquellas pedras todas que ellos arrancaron de acá, de lá y acolá, y levantaron aquel edificio magnífico. Ellos no quieren solo el esplendor dentro. Aliás, ya a propia liturgia toma un fulgor de manifestación de belleza extraordinario. Y ellos van con gusto a Iglesia, ellos van con entusiasmo para a Iglesia, a punto de Saint-Rémy, a punto de Clóvis, cuando, introduzido por Saint-Rémy para ser batizado, él, él, un bárbaro, un pagón, Clóvis, cuando entra a Iglesia, después de haber sido instruído dentro de la religión católica, al entrar a Iglesia, él pregunta a Saint-Rémy, bispo, pai, esto ya es el cielo, era la primera vez que él entrava en una iglesia, era la primera vez que él entrava en un esplendor de una ceremonia, que era la ceremonia del batismo, él está arrebatado con aquello a punto de imaginar que ya es el cielo, y ya es el cielo, y ya es el cielo, Saint-Rémy debería haber respondido para él, si, ya es el cielo, no saia de ese cielo, no queira descer para el inferno, fiquen en ese cielo. Ahora, fue exactamente lo que hizo el pueblo, en ese primer lance de la Iglesia, lo que hicieron ellos, viendo el esplendor de la liturgia, viendo el esplendor de la ceremonia dentro de la iglesia, los esplendores que ellos mismos colocaban en la iglesia por amor, a perfección, ellos quisieron que ese esplendor passase también para la sociedad temporal, y que se vivesse en la sociedad temporal, con los mismos aparatos, con las mismas manifestañas, con los mismos costumos, con las mismas reglas, con las mismas cortesías, con las mismas... que se tiene en una ceremonia litúrgica. Y así, la Iglesia transformó la sociedad temporal. Acontece que, es preciso dentro del esplendor tener un cuidado extraordinario para no se colocar en el centro y para no querer constituir-se el foco de las atenciones. Y no querer gozar de aquello como cosa propia. El esplendor de la ceremonia litúrgica como el esplendor de la sociedad temporal debe ser feito para ressaltar a grandeza de Deus y nunca a sí propio. Yo quiero que el mundo entero saia del lixo. Ahora, que adopte este hábito, no. ¿Mas usted no cree que el mundo entero en cierto momento va a se convertir? Yo diría a este pobre, mi caro, nuestro Señor Jesús Cristo en el Evangelio dice, ide por el mundo entero. Él no dice, ide por los alrededores. Nem ide por estos cantos o por aquellos. Él dice, ide pelo mundo inteiro. No es posible que en cierto momento a igreja no esteja acima de todos los pueblos de todas las nações y cultuada por todos los pueblos y por todas las nações. No es posible que nuestro Señor Jesús Cristo en cierto momento no sea reconocido como el verdadero redentor o verdadero salvador. Ah, entonces se fuera milenarista deja de bobagem porque yo no digo que esto va a durar mil años ni digo que va a durar un día. Para mí poco importa cuanto dure. Lo que yo quiero, esto sí, es que así como nuestro Señor Jesús Cristo dice, cuando yo for levantado al madeiro atrairía el mundo a mí, así también que Él, al ressaír del túmulo, no fue reconocido por todos. Él, cuando fue a cruz, sí, prácticamente el mundo todo prestó atención a esta cruz y tuvo que tener miedo de esta cruz o cultuar esta cruz. Chegara un momento en que el mundo todo deberá cultuar la resurrección o tener miedo de la resurrección. Hay que ser. Y esto, no voy a basar en esta profecia o que es esto sincera es que la iglesia es onipotente cuanto onipotente es el propio Dios y ella es indestructible y siendo indestructible en cierto momento ella deberá vencer. Por más que las apariciones sejam contrarias, así como Sara no acreditó en lo que decían los dos anjos y rió. Hoy era posible que mucha gente risse, pero pasado el tiempo estos que rieron verán casi que dará la voluntad de decir el año que viene yo volveré por esta ocasión. Y lo que terá sucedido Dios lo sabe. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos suscríbete a nuestro canal activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.